Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones, bueno en esta ocasión secundarias porque creo que Nail, Nail va a ser, son misiones secundarias, vale, y creo que lo estaba haciendo anteriormente como misiones secundarias, entonces vamos a seguir con la serie de misiones secundarias. Nail, vale, perdona, perdona, gracias por corregirme, buena señora, Nail lo había yo llamado, vale, pues nada, Nail, vale, entonces, ametralladora salvadora, enfréntate a la banda rival que quiere recuperar su ametralladora, pues venga, pues vamos a ver, vamos a jugar. A ver, vamos a ver, una ametralladora, ¿no? No, 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 no. Vamos a tener que utilizarla ya, vamos a ver, ¿cómo se utiliza? Mantener para cubrirme, vale. No te preocupes por mí, a ver, vienen más por allí. Esto, esto es, esto es pa' un comido. Uy, vienen muchos por allí, eh. Me cubro, me voy a cubrir, no, no. Mandado, bueno, no pasa nada, tampoco es, tampoco es gran. Ostras. Ahí arriba no me lo esperaba. Ahí los tiradores esos no me lo esperaba yo para nada. ¿Por dónde vienen? A ver, por aquí. A ver, por allí. Por allí, ostras, por todo el lado. Madre mía, espérate, 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 que por aquí delante nos viene algo, eh. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. Destruir esto también. Nada, nada, sí, ya nos vamos, lo vamos reduciendo ya, ¿eh? Ahí me han dado bien, ¿eh? ¿Me están dando por la espalda o por dónde me están dando a mí? Vamos, 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 vamos. En la cabeza, vamos. Vale, 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 vale. Sistema de enganche bloqueado ya, desbloqueado. Vale. ¡Ostras! Dinamita, ¿eh? Tío, que tenemos el tren, tenemos el tren recién comprado, ¿eh? Recién mejorado, venga, va. Vamos a disparar directamente... Directamente a la dinamita, ¿no? Destruye caja... La caja de dinamita, ¿cuál? El primer vagón parece ir cargado de dinamita. ¡Vamos, chicos! ¡Acabemos con esto! Vale. No, no, que no nos disparen, ¿eh? ¡Oh! ¡Separar! ¡Pero ven para acá! ¡Ah! Ya. Un poquito, no sufra ningún daño. Oye, era difícil, ¿eh? No recibir ningún daño era difícil. Pero bueno, ya está. Pobre Nigel, pobre tico. Sí, 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 sí. Es que está de chupa tinta, el pobre, ¿vale? De hecho, posiblemente toda la reforma del tren se la haya hecho él solito. Por mucho que la señora del tren haya dicho... ¡He hecho esto, he hecho lo otro, he tapizado! Ha podido ser Nigel también, con la ayuda de Nigel, seguro. Muy bien. Tenemos 726 monedas más. Muy buenos días, Gring. Usted... Usted no estará intentando ligar con mi hermana, ¿verdad? No, no. Esto es que no creo que haya aquí mucho más. Está vacío. Muy bien. Y esta señora ya no tiene más misiones para nosotros. Por lo cual, Nigel ya... Se ha calmado. Durante un tiempo se ha calmado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Chicos, pues entonces vamos a hacer una cosa. En el próximo capítulo vamos a ir a... Vamos a ir a por el... Vamos a ir a por el fin del trayecto. Posiblemente el final de la secuencia número 5. Pues listo, chicos. Por el próximo día, más y mejor. Venga, chicos. Hasta luego.